Hola amigos, buenas tardes a mis amigas del canal Peruanita Bonita Hemos venido con los niños a un parque de luces Acá en el pueblo que se llama Desslingen Para jugar el mini golf con luces Bueno, con un lugar que tiene muchas luces, ¿no? Se ve con un lente de tercera dimensión Se ve muy bonito, vamos a ver, voy a probar No sé, yo ignorante, no sé si se ve igual o se ve verdad de tercera dimensión Con el lente se ve muy bonito eso Parece que con el lente no se va a poder ver bien Vamos para allá, ya veo como pescaditos colgados, suspendidos en el aire Las mariposas, vamos a ver Hay muchas golfs acá Para jugar el golf, ay me encantó este tronco, mira Me lo voy a copiar, yo que hago mis trabajos en pintura Es un tronco normal, seco y ya han pintado cosas muy lindas La banca Mi hijo me está reclamando que ella quiere jugar Voy a irme a jugar, pero primero les voy a tomar Les voy a captar una toma de este parque hermoso Tiene las luces arriba como de neón Una araña Ay, voy a probar mi lente, ¿cómo se ve con el lente y la araña? Ese río que está pintado allí, se ve pero en tercera dimensión, muy linda Las mariposas, ay que precioso No, no se ve igual con el lente Pensé que, yo ignorante pensé que funcionaba también con el lente de la cámara Y no, solo funciona con los lentes, con el ojo humano Pero la ignorancia, bueno ¿Qué vamos a hacer? Ay, la serpiente salta sobre mí ahorita, la veo, pero qué precioso Los monitos, los animalitos, todos están como si estuvieran sobre mí en real Muy lindo Hay que venir acá y ponerse los lentes para ver Cómo es que se ve en tercera dimensión Esta mariposa se ve preciosa en tercera dimensión Aquí hay un laberinto más, esto es para jugar con el mini golf Los chicos ya empezaron a jugar Y aquí otro para tirar Y aquí me paro y con mi bastón Me aviento la pelotita Ay Dios Hasta ese, como un arco de fútbol, pero redondo Ay, este pajarraco se ve muy lindo Tercera dimensión Está muy bonito todo Las columnas en tercera dimensión Todo lo que son animales acá en tercera dimensión Ay, mira, qué lindo La estrella de mar y todo lo que es del mar acá Todo se ve en tercera dimensión Que está suspendido en el aire Muy bonito Los pescaditos están nadando aquí Muy lindo Bueno, voy a meter el teléfono a la cartera Oh, mira Voy a una disco Qué precioso Todo lo que son animalitos, moluscos del mar Todo se ve como suspendido en el aire Con la tercera dimensión Lentes, con los brillos No, no se ven Se ve igual Bueno Muy lindo Ahí están los niños jugando Jugando el Yaste, deine schuhe Deine sole Es wie eine lampe Deine schuhe de oranje Qué precioso Tan bonito Mira la mantarraya Está nadando delante de nosotros allá Se ve como si estuvieran nadando acá Frente de nosotros Mira, ponte los lentes Una holga de De fish here De oranje De rosa Y de bile Aquí, no, ahí Ahí No, el pinky Sí El pinky aquí Se ve como si estuvieran nadando Delante de nosotros Drinnen gibt eine So eine Eine tor Du kannst Wie fútbol De kleine Kugel Me voy a ir a jugar Bueno, ya les He compartido un poquito De este parque Schwarzlicht Luz Negra Como se podría decir Schwarzlicht Park Parque Luz Negra Todo está en tercera dimensión Los animalitos del mar Todos se ven en tercera dimensión Precioso Con los lentes Ay, como me gustaría Compartirles Pero parece que no se ve En tercera dimensión Con el lente Esto debe Tiene que tener Alguna interacción Con nuestro ojo humano Hay una tortuguita preciosa Que se ve en tercera dimensión Muy linda Los colores Bueno Ahí les dejo El Schwarzlicht Park En Desslingen Acá en Friburgo En Alemania Besos peruanitas bonitas Y por favor Sigamos cuidándonos Lavado de manos Mascarilla Y Distancia social Usted ve en el parque vacío Porque acá solamente Se viene con cita Viene una familia Juega Dos horas Se va Viene otra familia No están dejando Que nos juntemos Esto ha sido con una cita Hemos sacado una cita Para venir a que los niños Jueguen el golf Así que besitos Digan Chus Vinke Vinke Lucas Yastin Vinke 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 Chus Adiós Chao Vinke 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 Vinke